hola amigos como están de las redes sociales estamos aquí en vivo desde ese canal precisamente en un proceso más de evaluación del estándar de competencias 611 aplicación de pestañas uno por uno pero aquí el espacio a las maestras rosario zarate y ahí de sala de la gente hola como esta buena tarde cuando estamos en secarla como ya dijo el maestro estamos en lo que es la evaluación parte de lo que es este estándar es el proceso de alineación y evaluación estamos ya en esa fase de la maestra y de no sé si nos va a comentar algo hola chicos como están buenos chicos y chicas estamos muy emocionados porque estamos terminando esta fase de evaluación con la primera generación de el estándar de competencias 611 así que los invitamos a que ustedes también se unan a este equipo y pues los mejores deseos para las chicas que concluyan sus exámenes de manera exitosa sí y que se noten para ahorita para abril y mayo que ya tenemos fechas abiertas van a estar en las redes ahí se las vamos a anotar para que ustedes estén al pendiente y adelante hola 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 gracias aquí de veracruz de aquí del puerto de veracruz mi nombre es marilín y estoy en la evaluación muchas gracias cómo te ha sentido muy bien lo recomiendas claro que sí ampliamente ok hola buenas tardes me llamo Karen Magalí Cervantes Refrut soy aquí en el puerto de veracruz y el día de hoy estoy realizando mi evaluación para la certificación 611 de extensiones de pestañas ¿cómo te ha sentido? muy bien muy bien feliz de dar este paso a la certificación hola mi nombre es Jocelyn vengo de la ciudad de Martínez de la Torre y estoy muy contenta de estar aquí aprendiendo de todos ustedes bueno pues buenas tardes a todos estoy muy contenta de estar con estas chicas que se les ve esas ganas de seguir aprendiendo esas ganas de superarse así que los invitamos a todos ustedes a que hagan lo mismo estoy muy contenta de compartir con ellas y pues están invitados todos a que se integren en las familias de Canaca así es pues bueno chicos esto es parte de lo que se está viviendo aquí en el centro de capacitación de Canac para nosotros de verdad es un gusto poder haber traído este estándar a la ciudad de Veracruz para que no puedas salir ahora sí de tu ciudad y te vayas a otros lados aquí lo tienes estamos trabajando de manera muy 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 en orden trabajando cuadrillos de trabajo alineación y de verdad inscríbete la tenemos ahorita la certificación de 4.500 pesos ya incluye tu alineación y tu evaluación y no te lo pierdas maestro bueno pues seguimos con las redes sociales tanto de este canal al 21930617 así como también por Rosario Zarate Maldonado Centro de Capacitación ¿qué página? 2191-3514-22 Centro de Capacitación Rosario Zarate y con Paulina Arenas en la página de Pau Arenas en Facebook Pau Arenas con doble P y doble S así como la maestra de Zarate en cosmica.mex ok ¿tu número telefónico? 2191-9014-80 para invitarlas a que se unan a las certificaciones en aplicación de pestañas una a una estoy como cosmica.mex en Instagram y estoy para servirles para cualquier duda que tengan para que ustedes también puedan formar parte de este equipo ok y cerramos con el teléfono de la maestra Paulina Arenas 2291-73-9193 y estoy para servirles bueno síguenos certifícate porque creo que tenemos un y se lo que nos va a decir bueno vamos a ver bueno síguenos 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 síguenos